Si alguna vez pasara algo, si alguna vez pasara algo, Wendy, no te olvides de que siempre, estés donde estés, siempre tendrás un camino de regreso. ¿Sí? No va a pasarme nada, mamá. Buenas noches, mi amor. Niño, ¿por qué lloras? No lloro. ¿Ah, no? No. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? ¡Chicos, es Peter! ¡Peter! ¡Peter! ¡Acabaremos con Peter! ¡Esta noche es la noche! ¡Esta noche es la noche! ¡No lo defraudaremos, capitán! ¿Tienes miedo, Peter?